Te has parado a pensar en las injusticias de la vida Te has parado a meditar en los problemas de todos los días Si volvemos la vista hacia atrás Veremos recuerdos más malos que buenos Luchas, guerras y los miedos que no falten por supuesto Y esto no lo borra el tiempo Y miles de enfermedades Niños que mueren de hambre Qué pena que siento Pero tú Pero tú Eres la fuerza que me guía Mi mayor salida Si los problemas surgen Mi refugio y marida Y aunque todo me empuje Y aunque todo me oprima Yo seguiré luchando con la cabeza arriba Eres mi gozo, mi alegría Mi eterna compañía Y aunque todo me descanso Seguiré la línea Me mantendré en la brecha Siguiendo mientras vivas Música Te has parado a pensar que somos los humanos en la vida Somos de tal fragilidad que viene un viento frío y fuerte y nos derriba Nos creemos ser como Abel Y somos caínes matando a todos Hay violencia en todas partes Injusticias que no falten y eso no lo rota el tiempo Gente noble y sencilla destruyéndose la vida A causa de los sufrimientos Pero tú Pero tú Pero tú Pero es la fuerza que me guía por mí Tus salidas y los problemas surgen mi rezo y mi parida Y aunque todo le pongo y aunque todo lo pima Yo seguiré luchando con la cabeza arriba Es mi gozo y mi alegría, mi eterna compañía Y aunque escondezca yo seguiré la línea que mantiene la brecha Y si te amo mientras te va Hoy me espera una vida con Cristo 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 ¡Gracias por ver el video!